Música TV Municipios estuvo presente en el Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas en Chinú, Córdoba. La Corporación Encuentro Nacional e Internacional de Declamadores y Poetas organiza anualmente el concurso Oro de Huaca. Que es apoyado por la Alcaldía Municipal y por su actual alcaldesa, la doctora Teresa Salamanca. Hemos contado con suerte con alcaldes anteriores y sobre todo con esta alcaldesa. Vale decir que esta alcaldesa viene de familia de poetas. Niños desde muy temprana edad empiezan a incursionar en el mundo de las letras y la declamación. El objetivo es incentivar a los niños no solamente para que declamen, sino para que creen poesía. La gente piensa que este certamen son dos o tres días. No. Este certamen empieza en febrero cuando empiezan los talleres de declamación, creación poética y pintura. La declamación es el arte de interpretar la poesía y exteriorizarla de una manera dramatizada. Mediante una iniciativa para incentivar la declamación en el país y en la juventud y niñez chinuana, el encuentro ha decidido organizar el semillero Rosita Santos. Este semillero recoge niños de todas las edades que quieran empezar a declamar para prepararlos para el concurso Oro de Huaca, el cual es organizado por el Encuentro de Declamadores y Poetas de Chinón. Informó Juan Carlos López Pertú.